Sin embargo, lo que ya es noticia que se ha estado adelantando en los medios de Jamin es que el día de mañana los ministros han sido citados al grupo aéreo número 8 en El Callao para partir a las 7 de la mañana rumbo a Moquegua. Se van a Moquegua porque de pronto, oh sorpresa, y esto tiene una explicación política que me parece muy interesante, porque ha convocado al presidente de la república a un nuevo consejo de ministros, es decir, como que hubieran muchas cosas por decidir. Y aquí hay algo que no lo hemos comentado ni tú ni yo, Benjamín, en el programa, y es que en la última sesión descentralizada de Loreto, en realidad hay como 25 acuerdos con una enorme cantidad de millones de soles comprometidos para obras en diversos sectores. Se estima que mañana podría Moquegua obtener grandes beneficios, sobre todo en materia de infraestructura vial. Hay expectación enorme y la propia ministra de Educación confirmó de que los inicios no son citados a las 7 de la mañana, mañana hay consejos de ministros en o más de manera descentralizada. Pero lo que yo te decía, habría que entender entre líneas el mensaje de esta sesión y es que está trayendo consecuencias positivas el acuerdo del gobierno regional de Moquegua con Angloamerican. Esto está siendo potenciado y como una especie de premio, de estímulo y de réplica para lo que puede suceder en otras partes del país. Lo que ha sucedido es que ahora han decidido que sea Moquegua la próxima sede del consejo de ministros del día de mañana. Bueno, interesante la información. Si algo se había adelantado ayer o anteayer, lo dijo el propio señor Vizcarra, que sería, pero lo de Omate sí una novedad. Yo pensé que sería en Moquegua mismo. ¿Es seguro que es en Omate? Los periodistas de Moquegua que salen aquí dentro del evento han confirmado que han sido citados para mañana en Moquegua, en la plaza de Armas va a haber una unidad móvil de Moquegua, en Tierra de Novio, a las 4 de la madrugada habrían sido citados para que vayan hacia la zona de Omate, que es a donde va a llegar el gabinete ministerial en pleno. De hecho que aquí hay un lenguaje bastante claro en relación a lo que está pasando en el sur del país. Y eso evidentemente va a traer lógica consecuencia porque, aunque parezca mentira, aquí en los famosos altos círculos del poder en Lima, uno escucha una serie de comentarios como que, por ejemplo, estaría inclinándose la balanza, estaría inclinándose la balanza en el sentido en que definitivamente se está estudiando lo que hasta hace una semana atrás era una cuestión ya definida, la salida de Óscar Valdés Van Cuart y la entrada de René Cornejo Díaz a la presidencia del Consejo de Ministros, hoy día como que se está estudiando porque los niveles de presión de ambos lados están equilibrando la balanza. Es ahora más que nunca y tras la última encuesta publicada aquí en Lima, se sabe de que lo que necesita el país es una especie de mano dura que podría mantenerla el propio ministro Óscar Valdés. Bueno, sí, algo se había comentado también, porque no es posible, porque no podemos estar cambiando de premier cada seis meses, ¿no es cierto? Además, ¿qué magia podría ser un nuevo premier? Pero esa información que tú tienes, esos comentarios, ¿son de gente vinculada al gobierno, de la oposición? Es gente vinculada al gobierno porque hoy día, como comprenderás aquí, han estado en el auditorio central de la Universidad del Pacífico esta noche, porque en ese momento recién nos estamos retirando de la Universidad del Pacífico. Bueno, la ceremonia duró ahora, por hace unos minutos, y ahí hay muchos altos representantes del gobierno, altos funcionarios, han echado casi la crema inacta de la sociedad política, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Municipalidad de Lima, casi todos, y el Vox Populi, lo que se comenta, de que se está evaluando, re-evaluando el tema del gabinete ministerial, por eso se diría que las dos palabras más, digamos, repetidas de esta semana, va a ver, Oscar Valdés, que quiere pasar tranquilo a las fiestas patrias, y la de Ollanta Humala, cuando dice, los cambios tienen que darse en el momento en que tienen que darse, ni antes ni después, es una clarísima definición de que todavía no se adecinan los cambios, por lo menos en lo que restan, los 10 días de aquí al 28 de julio. Eso, al parecer, se estaría ratificando el día de mañana, porque Oscar Valdés, si bien ha pasado a guardar una especie de perfil un poco más bajo del que tenía, sigue manteniendo los hilos del poder, y sigue manteniendo la misma presión sobre el gabinete ministerial. Bueno, eso sí, fue que queda poquísimo tiempo, hoy día ya comentaba, se había suscrito un acta entre el presidente del gobierno regional de Arequipa y el presidente regional de Moquegua, el presidente encargado de Arequipa, por el tema este de la cuenca del Tambo, de la necesidad de construir una nueva represa, de la derivación, bueno, entiendo yo así, que habría algunas partes de la cuenca para el proyecto Keyabeco. ¿Tú has sabido algo de esto? Así es, acá en Lima ha trascendido esa noticia, la firma del acta, que es un acuerdo que se viene manejando, y el gobierno regional de Arequipa esta noche ha entregado información por Internet sobre ese tema. Claro que el acta no es, digamos, muy condundente en relación a los acuerdos, pero algo se avanza. La otra cosa que, antes de terminar, Benjamín, quiero comentar, es que el día de mañana va a empezar un evento aquí en Arequipa, que también ha congregado casi a gran parte del país, y es un evento sobre solución de conflictos sociales y que está mereciendo mucha importancia de parte de la prensa capitalina. Además de que mañana hay una reunión acá para definir temas relacionados a más que sigo a todos, gran parte del gobierno regional está en línea en este momento y podrían tomarse decisiones en las próximas horas con relación al estudio de balance hídrico con los términos de referencia presentados por Cusco, por Arequipa y por la PSM respectivamente. Varias novedades en las próximas horas de...